El dirigente estatal del PRD, Carlos Torres Piña, recalcó este jueves que no existe ninguna posibilidad de anulación de la elección del pasado 7 de junio, donde resultó gobernador electo Silvano Orioles Conejo, porque todo el trabajo realizado está en el marco de lo establecido en la reforma electoral. No existe por ende argumentos de orden jurídico por parte del excandidato del PRI para impugnar la elección y buscar judicializarla. En rueda de prensa recalcó que todos los informes de gastos de campaña y demás requerimientos fueron entregados en tiempo y forma a los órganos correspondientes y hasta el momento no ha habido observaciones, por lo que se dijo despreocupado de la queja interpuesta por el PRI. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Con la entrega esta mañana de tres ambulancias para Morelia, Lázaro Cárdenas y Uruapan, inició la delegación del IMSS en Michoacán la renovación del parque vehicular, el cual este año consta de 11 ambulancias en total. En esta primera entrega de tres ambulancias, de 11 que van a ser, próximamente estaremos entregando otras cuatro, señor delegado, dentro de dos meses otras cuatro, en total serán 11 las que tendrá esta delegación. La inversión es de un millón seiscientos mil pesos por ambulancia en un sistema de arrendamiento que permitirá a la institución tener la reposición de alguna unidad que sea siniestrada en 24 o 48 horas, situación que beneficiará a la delegación del IMSS que actualmente contará solo con 18 ambulancias. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Personal de la Procuraduría General de la República y elementos de Fuerza Ciudadana incineraron más de una tonelada de marihuana asegurada en diferentes operativos realizados en el municipio de Salvador Escalante, Michoacán. Derivado de una solicitud realizada por la delegada y subdelegado de la PGR, Berta Paredes y Gerardo Rodríguez, la quema del enervante se registró en un predio en el municipio de Lagunillas, ubicado a unos metros de la carretera Morelia-Pascuaro. El enervante destruido fue decomisado por elementos de Fuerza Ciudadana, Policía Federal y Ejército Mexicano durante las últimas semanas. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Un total de 84 artesanos de alfarería, arte plumario y cantera, provenientes de diversos puntos de Michoacán, resultaron ganadores en concursos realizados en el marco del 474 aniversario de la Fundación de Morelia. Participado ya en varias ocasiones, obteniendo a nivel estatal, segundos, terceros, lugares, un premio a nivel nacional en el 2010 en edición Bicentenario. Y pues en esta ocasión es muy especial para mí este premio, porque yo esperaba un primer lugar, no un especial. Es muy emotivo, es motivante para poder seguir desarrollando la actividad artesanal que es el arte plumario. Los recursos para los premios de este concurso, en el que participaron 217 artesanos con 329 trabajos, fueron otorgados por el Fondo Nacional para el Fomento de los Artesanos y Casa de las Artesanías del Estado, y se contó con una bolsa en efectivo de 320 mil pesos. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Morelia como patrimonio de la humanidad no solo es de los morelianos, sino del mundo entero, por lo cual la sociedad en su conjunto está obligada a cuidar de todos los sitios, edificios, monumentos y bienes no tangibles de importancia, señaló el gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero. Al dictar una conferencia magistral en el marco de la inauguración 34º Simposium Internacional de Conservación del Patrimonio Cultural, el mandatario michoacano hizo una reflexión en torno al patrimonio cultural desde el punto de vista científico, tecnológico y en el que dijo los atractivos construidos en cualquier parte del planeta deben ser asumidos como propios, igual que la naturaleza, por la interconectividad. El Simposium Internacional de Conservación del Patrimonio Cultural se llevará a cabo del 18 al 20 de junio en las instalaciones del Museo Regional Michoacano. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.